hola qué tal chicos les saluda su profesor de danza gustavo pereira bueno espero que se encuentren bien y bueno como ya habíamos hablado anteriormente vamos a empezar con las clases de danza que es lo que nos tocaría si entonces vamos a empezar con marcación simple 4 pisaditas varones mano atrás niñas manito en la cintura empezamos con los varoncitos 1 2 3 1 2 3 4 listo ahora las niñitas 1 2 3 va 1 2 3 4 si listo empezamos con la danza se llama carnaval de el equipo fácil sencilla nada complicado como para niños pequeños como ustedes sí y vamos a hacer un repicadito listo de nuevo 1 2 3 va pisa 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 1 2 3 va pisa 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 más rápido 1 2 3 va pisa 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 nada más ahora juntamos el lentito con el rapidito empezamos con los niños 1 2 prep you to into the a reexi y ok además tienes unos 3 va para palompá pan 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 man pan pan y ahora las niñitas administration va para Y eso lo vamos a repetir cuatro veces. Lo vamos a hacer con la música para que lo entienda. Niños, primero. Vamos. Uno. ¡Sí! ¡Listo! Ahora lo hacemos con las niñitas. ¡Más! ¡Listo! Hasta ahí hemos quedado bien. ¿Sí? Y vamos a hacer marcación de carnavalito. Mira mis manitos. Vamos a hacer así. Uno. Dos. Uno. Dos. Como si fuera un péndulo. Mira mis bracitos. Como si estuviéramos metiendo un bebito. Eso. Ponte en posición metiendo un bebito. Y ahora vamos a soltar los bracitos. ¿Ves? Hombre y mujer igualitos. ¿Sí? Eso. Muy bien. Hacemos posición de cunita. Cuando meces a tu bebito. Muy bien. Así, ¿ves? Y vamos a empezar a saltar. Nada más. Uno. Dos. Tres. Va. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Más rápido. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. 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 Nada más, chicos. Súper sencillo. Súper fácil. Saltamos para los costados Y suficiente Vamos a hacerlo con música Para ver el cambio de melodía Y poder pasar a lo que sigue Vamos Primero con los hombrecitos Primero los hombrecitos Una Repetimos Ese es el cambio Ahora lo hacemos las niñitas Las niñitas Todas las niñitas Listo Hasta ahí vamos bien ¿Sí? Listo Perfecto Entonces Esos son Los pasitos básicos Del carnaval de Arequipa ¿Sí? La siguiente clase vamos a ir con la parte Con la tercera parte de la canción Y bueno Espero sus videitos esta semana Ya saben que lo que es la danza Es mucho más fácil Porque lo complejo de una danza Son las coreografías Pero como no podemos estar juntitos No podemos hacer las coreografías Tenemos que hacer solamente los pasos básicos de la danza ¿Sí? Vamos a hacer una última pasada Y es el video de la semana Que me tienen que enviar Y ya saben que los espero con muchas ganas Para poder mirarlos Para poder visualizarlos Y para poder compartir con ustedes Si quiera un minuto de baile ¿Sí? Entonces vamos Primero con los hombrecitos Vamos atrás los niños Vamos con las niñas Vamos con las niñas Listo chicas Eso es todo Espero tus videitos esta semana Cuídense ¡Suscríbete!